Y se metió, se metió, el fin de semana se metió. Atención porque hoy es jueves con saborcito a viernes. Tenemos un jueves de salidas, jueves de despachos, liberando embarcaciones para que sean felices en las islas del Rosario. De nuevo caminando, últimamente estoy haciendo muchos videos caminando, mi trabajo me mantiene en forma. O sea, se los agradezco muchachos. Todo esto es gracias a ustedes. Hoy en la tarde voy a estar haciendo otro video informativo. Vamos a estar saludando a las personas que siempre se reportan. Voy a empezar a mencionarlas en los videos porque tenemos como 5 o 7 fans que son muy fieles. Que nos hemos dado cuenta que merecen la mención de honor como fan a la página, a los videos, al día a día de esta gran empresa. Así que mis muchachos, no queda nada más que desearles un feliz jueves con sabor a viernes y vámonos para el fin de semana de cabezas.